Ese gallo era muy inteligente A la gata le cantaba con la lucha Y el guato que se agregó este celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este guato de las patas Y con todas las gallinas Solito se quedó en el nación preciosa Y la pata que caía Y la pata que caía Y la pata que caía